Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. Para esta ocasión pues les tengo unas ricas y deliciosas flautas de pollo. Eso fue lo que hice de comer el día de hoy. Y bueno, voy a comer con ustedes, pero antes quiero mandar unos saluditos. Son muchos, no sé si alcance a darlos todos en este video. Voy a dejar unos ahorita y unos al final del video. Un saludo de Pará, a Gret, Guarat, 3188. Saludos, mi amor. También para Anahí, Anahí Nivelo, 156. Un besote hermosa. Iván Leguiza, 5457. Un saludo de mi amor. Para Estefany Ramírez, 3667. Un abrazo fuerte. Para Miguel Torres, 6636. También un enorme saludo para Jocelys Montoya. Saludos y un beso hermosa. Quiero también mandar un especial saludo para Aria4896. Mi amor, de verdad deseo de todo corazón que todo salga bien con tus estudios, con tu cirugía. De verdad, estamos en oración las manitas y yo, para que todo salga bien contigo. Todo sea favorable. De verdad, te lo deseo de todo corazón. Un besote, mi amor, hasta donde quiera que tú estés. Un beso y un abrazo. También un saludo para Oyuki, Oyuki de Garmo. Besotes hermosas. Gracias por tus hermosos comentarios. Para Luis Ortega también. Un saludo para Piquis Baby Rebón. Bueno, así aparece en su usuario. Ella me comentaba sobre de un Patreon. Patreon para sonidos, algo así. Y, mi amor, soy un poco ignorante en ese aspecto. Bueno, no un poco, mucho. No sé qué significa eso. No sé si tú me puedas apoyar con eso. Porque sí me interesa. De hecho, no sé si se han fijado que pues ya no subo videos casi con la orejita y con el platito. Porque en realidad, sí, YouTube nos pone muchos problemas con ese tipo de videos. Y, bueno, pues, al parecer no soy la única, puesto que ya he visto a algunas de mis colegas. Y este también tiene los mismos problemas. No sé si tú me puedas ayudar, babies. Pues, estaré atenta a escuchar. También un saludo enorme para RichardM493, mi amor. Un saludote, un besote enorme hasta donde tú estés. Saludos también para Rodolfo Marín. Para Dani Casucet. Dani Casucet. Saludos, mi amor. Para Patricia Jiménez Gómez. Un abrazo de hermosa. También para Jessica Cuyuch. Y para Felicia Pech Heredia. Bueno, pues, estos son los saludos que estaré dejando aquí al principio del video. Al final también tengo una lista. Y pues, mis fieles suscriptores son Maritza Vogue. Para Víctor Hernández, Aranza Ángeles. Para Disney, para Maquiroa. Muchísimas, muchísimas gracias. Para mi parcerita querida, migra y hermosa. Para JB ASMR. Muchísimas, muchísimas gracias. Y, bueno, pues, vamos a empezar con el video del día de hoy. Y, bueno, pues, vamos a empezar con el video del video. Y, bueno, pues, vamos a empezar. 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 Me traje un poquito de coca. Y, bueno, pues, vamos a empezar. 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 Son para Un saludito para Jessica Y Sanjirre Para Wilson Pellame Un besote mi amor Para Pele Flores También un saludote para Jaime Raimundo Para Cristian Bustos Saludos mi amor Un besote hasta donde estés También para Abel Pérez Para Wendy Victoria Elizalde Un saludo para Ana Luisa Morales Para Uy Para Fiorella 635 También un saludo para Jared What 6598 También un saludo para Rosy ASMR Chicos vayan A revisar su canal La verdad Tiene un contenido interesante Yo No lo había visto Hasta Creo que fue ayer Ayer por la tarde Y si me gustó su contenido Vayamos a verlo Y pues A quien le guste Pues vamos a apoyarla Que les parece Se llama Rosy ASMR Igual ahí pueden encontrarla En los comentarios Que ha hecho en mis videos Un saludos Un saludote para Cristian Vázquez Es importante Como les decía Para Miguel Ángel Gracias corazón Por tus comentarios Y bueno pues Esto ha sido Todo por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Que sea de su agrado Saben que los adoro Y deseo que tengan Una excelente noche Y dulces sueños Bye Bye